Después de clasificar para Europa al Valencia y tras ser nombrado el mejor jugador de la temporada en la Liga Española Travis tiene ofertas suculentas encima de la mesa como por ejemplo la que estáis viendo del Inter de Milán Pero el Valencia le ha prometido algo Que si Travis renueva por una temporada más, la directiva haría un gran esfuerzo económico en fichajes para pelear por ganar títulos en esta temporada Travis ha creado un vínculo especial con la afición del Valencia y está encantado de vivir en esta ciudad Tanto que durante el verano decidió comprarse un yate de lujo valorado en 3 millones para disfrutar de las vacaciones en la costa valenciana Como Travis no iba a confiar en la directiva si ya el año pasado respondieron Ya que se reforzaron en el mercado invernal cuando vieron que la plantilla no era suficiente para clasificar a Europa Y es por todo esto que Travis rechaza otra vez a un grande y se disponía a firmar la renovación con el Valencia por una temporada más Sabía que tenía que trabajar duro durante la pretemporada, le habían prometido fichajes para el club importantes Y quería estar a la altura para ganar títulos en esta nueva temporada ¿Tú crees que la directiva cumplirá con su palabra y traerá fichaje gordo? ¡Ahora lo veremos! ¡Bienvenidos a la serie de Travis! Una serie que si quieres apoyar es muy fácil, dejando tu suscripción que es totalmente gratis Y dejando tu like para un nuevo capítulo en el canal de Travis Rodríguez Si lo sé, sé que tarda varios días en subirse un nuevo capítulo Pero tenéis que entender que el nivel de calidad de los capítulos que estamos subiendo son un poco altos Entonces necesito días de grabación y también días en la edición de Víctor Víctor Para traeros este tipo de contenido de alta calidad Entended que necesita días de proceso para que vosotros disfrutéis de los capítulos Pueden decir, hostia Robert, vaya capitulazo, parece Netflix esto Claro amigo, pero esto no se hace en un día Y ahora sí, vamos a ver si la directiva ha cumplido con su palabra Y ojo que tenemos noticias del marca Nuevo fichaje para el Valencia Jugador es Wilfried Enonto Una bestia parda Con una valoración de 80 y solo 21 años Puede jugar tanto en la banda izquierda como en la derecha Para cubrir esas bandas que tanto necesitamos Fichaje gordísimo por parte del Valencia Wilfried Enonto Welcome to Mestalla Y noticia ahora del mundo deportivo Otro fichaje del Valencia por 21.800.000 euros Llega un viejo conocido en este canal Lamptey en Lámparas Con 24 años Es lateral derecho Y ahora mismo tiene 80 de valoración Encuentro que es un increíble fichaje por solo 21 millones Que le dará la amplitud a la plantilla que necesitamos en esta temporada Y otro fichaje más El Valencia consigue fichar a Cristian De Luca ¿Quién es este pibe? 32 millones ha costado Solo 16 años procedente del PSG No sé quién es Es portero Si con 16 años tiene 82 de media Durante la temporada que va a llegar a 90 Vaya fichajazo Mirad la plantilla actual Los 11 primeros jugadores del equipo Tienen más de 80 de media La lista, la ampliación de plantilla que ha hecho la directiva Es brutal Ya que no solo vamos a tener un gran equipo titular Sino que también un buen banquillo suplente A lo mejor que haya algún fichaje más Porque todavía quedan dos semanas y un día Para que se cierre el mercado Y como habéis visto empieza ya la liga Nuestra primera jornada contra el Athletic Club de Bilbao en casa Y este año como sabéis clasificamos para Europa Pero no sabéis que competición Ya os lo digo yo Va a ser Europa League Al final quedamos quintos No sabemos nuestro grupo pero lo conoceremos durante el camino Se venía la primera jornada contra el Athletic Club Un partido en Mestalla Donde el equipo no podía fallar Y tenía que sumar los primeros tres puntos del campeonato Y el partido que iba a empezar Los fichajes rodarían ya en la primera jornada En Nonto la bestia El bicho empezaría de titular en este partido Y el portero promesa de Luka también Te vas Mira en Nonto el segundo palo ¡Oh que buena! ¡No! ¡Qué conexión! En Nonto 1-0 minuto 5 La afición se vuelve loca Porque Travis ya no está solo El pase con la pierna mala Y en Nonto su primer balón que toca Para la jaula Vaya fichaje Va la bestia Luka se venía arriba pero cabreado Porque ha tenido que sacar sus reflejos a pasear Paradón increíble en el mano a mano Este tío promete Resultado corto de 1-0 Donde los equipos se irían al vestuario En la segunda parte el Valencia seguía dominando Y seguía surgiendo esta conexión Mirad el pase de Tacón de Nonto Dejando atrás a dos rivales para que Travis chutara Pero el portero se la paró Y este partido amigos Que se va a terminar con la primera victoria por la mínima Con el gol del nuevo fichaje y la asistencia de Travis La afición rugía Y estaba ansiosa por el segundo partido Y la prensa ya lo está destacando El debut de De Luca Que salvó del empate al equipo con esa gran parada La segunda jornada iba a arrancar El Valencia iba a jugar en el Sadar Uno de los estadios más difíciles de toda España Encima el Osasuna había empezado la liga ganando su primer partido Y por si alguien no lo recuerda El Osasuna no ganó la Copa del Rey el año pasado Así que aquí en su casa Les vamos a demostrar Que todavía lo recordamos No, 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 no ¿Qué pasa aquí? Que Travis se ha lesionado sin hacer nada ¿Qué cojones? Pero iba a tirar Es que ni ha tirado He cargado la pierna Y ha notado un tirón atrás Y el míster que cambia a Travis Era un desmarque perfecto que había roto al central Para que Travis corriera Buscara el espacio Para chutar la cruzada hacia portería Y hacer el tiro con la zurda Pero ese tiro jamás llegó a impactar con el balón Y Travis se tiró al suelo La cara de sufrimiento en Travis era real El dolor era fuerte Y no tenía pinta de que esto fuera para dos o tres días de recuperación Y el primer compañero en echarle un cable En saber cómo está en ayudarle Era Wilfred Egnonto Una gran amistad que había surgido en pocos días Pero, que depende de la lesión Se iba a detener en el terreno de juego El partido lo terminamos ganando 1-3 Carrileando Egnonto Pero ahora mismo la victoria es lo de menos Ahí está el cuerpo técnico dándole informe a Travis Todo el mundo está pendiente de saber La duración de baja de Travis Rodríguez El míster sabe que es la pieza más clave de este equipo ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¡104 días, chaval! Pero, pero si eso es la mitad de temporada Eso son cuatro meses ¿Pero por qué, Travis? ¿Por qué? Pero, 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 ¿por qué? El informe oficial del Valencia Confirma que Travis estará de baja Por desgarro de cuádriceps Durante tres meses Bueno, 100 días son más de tres meses David Rodríguez Ha sufrido la lesión más importante de su vida ¿Y ahora qué hacemos? Pues avanzar fechas El mercado todavía sigue activo Y no sé si el Valencia fichará algo Por la lesión de Travis Después de unos días de reposo Travis empezaría con las sesiones de entrenamientos en el gimnasio Quería volver a los terrenos de juego Debería ponerse en forma físicamente Y cumplir las pautas de recuperación que le indicó el doctor A Travis, lógicamente, le preocupaba cómo iría el equipo durante este tiempo La verdad es que no muy bien El primer partido sin Travis Derrota 1-2 contra el Atlético de Madrid Y el mercado que va a terminar Estamos viendo que hay bastantes transferencias de última hora Pero nada de noticias de movimientos en Valencia Vamos a pasar las horas poquito a poquito Para ver cualquier novedad Ha vendido a Depay al Marsella El Madrid ha fichado a Dove El Girona ha vendido... O sea, en la liga se están moviendo jugadores Pero nada de nuestro club Por favor, fichen algo Se cierra el mercado El que sí que ficha es el Inter Y el Valencia no ha fichado nada Nada más después de la lesión El equipo sigue igual como habíamos visto hace unas semanas No sé si será suficiente para mantener un buen nivel en todas las competiciones Sin la estrella Travis No vamos a poder estrenar la Europa League con Travis ¡Hay sorteo! El grupo del Valencia Lo veremos ¡Hostia! No es mal grupo Fulham, Royal Amberes y Apoel Es grupo de líderes Aunque no esté Travis Lo malo es que esta fase de grupos empieza ya Y seguramente Travis no llegue ni al último partido ¿Lo he visto mal? Sí Y el Inter está en Europa League Así que si Travis hubiera aceptado la oferta del Inter Jugaría también Europa League y no Champions Estamos viendo que es una Europa League dura también Con el Arsenal El Ajax de Amsterdam Y luego vendrán los equipos Champions Que queden eliminados en tercera posición de la fase de grupos Tengo ganas de jugar con Travis esta Europa League ¡No lo puedo! Los días van pasando y las jornadas también ¡Ojo! Porque llega ya la victoria sin Travis contra el Girona Fuera de casa Marco Camus Un canterano ha carrileado el partido Travis desde casa se está empezando a preocupar Ahora ganamos 4 a 1 Tengo que preocupar porque, tío Están ganando sin Travis ¿Esto qué es? 4 a 1 La trick de Lefe Mejor para Travis Ya van quedando menos días Solo 77 Bueno, solo Y se viene la Europa League, creo Contra el Fulham Pues a ver si siguen con esta racha ¿Quién está jugando por Travis? Pues un tal Marí Es un canterano sin rostro Con 75 de media Vamos a ver el partido contra el... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡En Europa League no hagáis esto! Lefe que vuelve a marcar Pero no es suficiente Nos han metido tres sin casa La situación para Travis era extraña Ya que quería jugar Pero no podía ir Y tenía que seguir en el gimnasio Para recuperarse lo antes posible Y ayudar al equipo en Europa Porque en Liga parece que no hace falta Cuartos Con un partido menos Si ganamos nos ponemos segundos Y se gana 1-2 Con goles de nuestro suplente Y Pepe Lu Ya solo quedan 67 días Partido contra el Sevilla Y va... Va en segundos sin Travis No me he visto ¿Qué cojones es? La han ganado Se gana al Sevilla Con goles de Castillejo Y en Nonto Y otra victoria Esta vez fuera de casa En Nonto está cumpliendo Las mil maravillas Y nuestro suplente También está marcando Marí Sí, señores El Valencia es líder De la Liga Sin Travis Esto es lo último Te juro que me esperaba Estoy flipando Y también vamos líderes Pero por la cola en Europa Alec, por favor Ganémosle a la Poel Prefiero ir octavo en Liga Que Travis juegue a Europa Porque si estamos eliminados De esta competición Travis no alcanzará A debutar en Europa No puede ser, tío 2-0 Estamos fuerísimas Vamos en casa contra el Barça Que va justo detrás nuestro Si nos ganan Nos superan en la tabla Le vamos a ganar al Barça No, 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 no Vale, 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 vale Vale, vale, vale Eh... Duro golpe de realidad 2-6 Y a Travis Que le quedan todavía 55 días de recuperación Lo bueno es que ahora Hay parón de selecciones Y estas dos semanas Pues... De descanso para Travis Y recuperación Sin que el equipo juegue Perfecto Menos mal, Marí Nuestro sustituto Le ha dado la victoria Al Valencia 0-1 Una victoria que viene Muy bien para la moral Ya que, amigos Se viene el tercer partido De Europa Donde si perdemos El Valencia se despide De Europa A Travis le quedan 40 días para recuperar No le va a dar Ni para un partido El Royal Amberes Por favor, Valencia Por favor ¡Vos tres! Dar el sustituto Y al bicho ignonto Doblete del bicho Por favor Bien, 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 bien A ver, como líderes No vamos a pasar Va a ser el Fulham Pero hay que quitarle Ese segundo puesto a la Puel A Travis le quedan 37 días de recuperación Puede ser que llegue para esos partidos Al menos el último de la fase Vamos a ver 37 días son este mes de noviembre O sea, este partido no lo perdemos Y Stedil Fulham seguramente también Pero el último, el de la Puel Cuidado que puede que Travis llegue Creo que sí Creo que la recuperación de Travis Está en esta semana En estos días Este partido de Getafe sería ideal Para coger minutos Y este partido de titular Travis tiene que seguir dándole duro al gimnasio Y eso hacía Travis Rodríguez Lógicamente no fallaba ningún día en el gimnasio Y tenía Focus en mente Esos partidos finales del Europa League Buenas noticias para Travis Que ya empezaba a tomar contacto Con el terreno de juego Y los primeros entrenamientos suaves Este para empezar de pases altos largos Que los compañeros les esperaba Para recibir el balón de Travis La valoración del cuerpo técnico para Travis Después de este entrenamiento Era de una A Estaban impresionados Con la adaptación de Travis Después de la lesión Día siguiente Travis volvía al entrenamiento Y esta vez a calibrar el tiro A ver Todo sencillo Unos penaltis Pero sorprendentemente Travis iba metiendo los penaltis que lanzaba La lesión estaba quedando atrás Y esa pierna empezaba a calibrar Pero no todas iban a ir dentro El portero adivinaba algunos lanzamientos de Travis Y lógicamente todavía no tenía esa precisión Cirujano de Travis Rodríguez El cuerpo técnico valoraba este entrenamiento Con una B Va quedando menos Solo 24 días Si se viene el partido importante de Europa League Hay que ganarlo Y esperar que el Fulham le gane a la Puel Para afianzarnos en esa segunda plaza Por favor Me he quedado helado Opciones hay Menos mal que el Fulham le ha ganado a la Puel Opciones hay Pero muy mínimas Si encima tenemos que jugar contra el Fulham En Inglaterra O sea tenemos que ir hacia su campo Hay que ganar los dos partidos que quedan Y depender del resto Está jodida la clasificación Encima Si no he visto mal ¿Ha marcado un doblete Hugo Duro? Ex del Valencia Es verdad que tenemos una esperanza de luz en la liga Estamos muy bien Seguimos ahí arriba Estamos segundo empatados con el Atlético Lo malo que bueno Tenemos partido en el Bernabéu Que Travis se va a perder La última vez que el Valencia se enfrentó a un grande Que fue el Barça Nos cascaron 6 Vamos a ver en el Bernabéu Derrota Pobre Ignonto Él no falla Pero bueno en liga no me preocupa Estamos muy bien a pesar de esta derrota Perder en el Bernabéu Normal Parón de selecciones Y solo quedan 20 días de recuperación para Travis Es perfecto este parón Ya que no se va a jugar ni liga ni Europa League Viene de locos Yo creo que entramos en el plazo para jugar ese partido Al menos el último de Europa League Vamos a ver Avanzamos fechas Estamos hablando de la selección argentina Pero cuidado porque creo que este es año de mundial Ya que estamos 2025 Al finalizar el año será 2026 Y nada mal la selección argentina Aunque veo difícil quitarle el puesto a ese Lautano Martínez con 90 de media Aún así necesitan a Travis Uno a uno No puede ser que empates contra Usa Se vuelve del parón con victoria 3 a 1 al último de la liga el Eibar Esto no me puede dar más rabia Para jugar en 7 días está Travis Y mirad en solo 4 El partido clave contra el Pula Por 3 días Este partido es el partido Si se pierde o se empata El Valencia está eliminado de Europa League No hay más No quiero mirar No quiero mirar No quiero mirar Por favor en Nonto Haz lo tuyo ¡No! 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 ¡1-2! ¡Ari Enonto! ¡Es que se hizo lo mismo! Bueno, bueno, bueno A ver ¿Si ha ganado? Pero todavía queda el partido clave de verdad Bueno, este era gordo Lo interesante es que nosotros se hayan empatado Vamos a ver qué ha pasado Porque como uno de ellos se haya ganado A ver Primero vamos a verlo Han empatado Han empatado 1 a 1 ¡Ay, ay, ay, ay! Vale Importante ese empate Porque ahora mismo dependemos de nosotros Tenemos que ganar Y estamos en la siguiente ronda No hay más matemáticas El empate ese ha sido la clave y lógicamente que hemos ganado El Fulham, ya que no se jugaba nada, iba a ser líder Yo creo que habrá bajado el ritmo Por cierto, me ha dado por stalkear y mirad el Inter Que se va a quedar fuera el Inter de Milán Ojo a la decisión de Travis No fue mala la de rechazar el Inter, vaya pecheado Solo quedan dos días para que Travis pueda jugar Y a Travis ya se le veía tono físicamente Lo estaba dando todo en los últimos entrenamientos Y estos entrenos ya los hacía con el equipo Un rondo entre compañeros con un ritmo infernal De la valoración del cuerpo técnico era de A para Travis Consiguió otra A también en este ejercicio de puntería en movimiento A la cepa del poste las clavaba el señor Travis Rodríguez Que ya estaba preparado para volver a ser convocado Después de cuatro meses sin jugar ¡Ya estaría! Travis tiene la alta médica disponibilidad para jugar Está totalmente apto y recuperado Pero hay una mala noticia Es que el míster nos tiene como suplentes con la barra muy baja Muy lejos de ser titulares Yo lo entiendo, no quiere arriesgar con Travis y es normal Pero claro, el partido ahora es contra el Betis Y para el partido clave de Europa League no sé si llegaremos como titulares Ya que quedan muy pocos días Vamos a ver si al menos Travis tiene minutos para este partido ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Hasta la afición del Betis se pone en pie! ¡La vuelta de ETR a los terrenos de juego! Súper impaciente resoplando en el banquillo Pero ya llegó su momento María ha hecho un increíble trabajo durante estos meses Que Travis ha estado lesionado Pero la posición de delantero centro Es de Travis Rodríguez Que sale con el encuentro 0 a 0 Y minuto 76 No la quiero ni pedir, me da cosa ¡Ojo! ¡No! ¡Primer balón que toca! ¡No puede ser! ¡No, no, no! Robert, la tenías que haber pasado He buscado el espacio para tirar Es el ansia de Travis De mucho tiempo sin... ¡Hostia! Y aquí no la cogemos bien ¡Madre mía! Hasta contra Aquí hay espacios Y se está muy volcado arriba Vale, hay que tocarla ¡Bien, Travis! Y te vas No es fuera de juego, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ojo el espacio que hemos dejado ahí! Para que se entre ¡Kakeret! No hemos hecho asistencia ni gol Pero me siento orgulloso de dejar ese hueco ahí Entre la defensa para que la aproveche 0-1 gol de Kakeret ¡Cómo ha arrastrado la defensa a Travis! No, 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 no No lo digo yo Se ha visto El movimiento ha sido la clave Pues nada, dejemos que el Betis haga toda la jugada Ha sumado un minuto de descuento Y ya vamos por el 94 casi Ahora sí va a pitar ¡Ahí está! Victoria importantísimo En uno de los campos más difíciles de España Pero lo importante Es que Travis está de vuelta Y los compañeros lo saben Y lo abrazan efusivamente No ha marcado ni ha asistido Pero ha sido salir Travis Y el equipo se lleva la victoria Más 15 del míster Pero es lo que os he dicho antes Está muy lejos la barra de llegar a ser titulares Solo queda un partido antes de llegar a ese crucial de Europa League Para hacer el entrenamiento simulado para Travis Que sube la barra con el míster Pero tampoco te creas que mucho Y el siguiente partido es muy importante Contra el Getafe que están quintos Y nosotros terceros Si ganamos nos ponemos empatados con el Barça Por el liderazgo Travis volvió a verse con su afición en Mestalla Y tendría unos poquitos minutos Para desempatar el partido Hay que pedirle a Gnonto Pásale a Travis ¡Cabezado de trabón! ¡Qué parada! La última Es la última, Gnonto A ver qué haces, bro Vale, bien pasada ahí para Kakeret Yo me voy a centro No la perdáis 0-0 No ha tenido mucho tiempo para hacer gran cosa, Travis Todo ese remate de cabeza Pero bueno Todos los minutos jugados Y aprovechan al máximo Para estar más finos que nunca Bueno, al menos el míster sabe que ha jugado poco Travis Y ha sumado un más 5 Pero el partido de Europa League viene ya Y no vamos a ser titulares Podemos empatar y esperar que el Fulham le gane al Royal Que puede pasar, pero hay que ganar Iba a entrenar con Travis para que le suba la barra con el míster Pero aún así no llega para ser titular ni de broma La afición se ponía en pie Era el momento de Travis Rodríguez Minuto 62 Nunca antes había jugado tantos minutos después de la lesión Es su debut en competición europea Travis Rodríguez ya pisa el césped con ese parche Oh, tengo ganas de tocar mi primer balón en Europa Toca, toca, toca Vale, bien Uf, podría haber seguido, eh No, 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 pero hay que conectar con el equipo Que estoy un poquito desconectado Ojo No cuentan conmigo ¡En noto! ¡Ay, fuera! ¿Qué balón quieras o no? Pasó cerquita No, 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 no Mirad el míster Ha puesto la ultra ofensiva Voy a defender este córner como sea No, es que si la mete estamos en la mierda Porque deberíamos meter dos Y tampoco queda mucho tiempo Madre mía, me la ha comido ahí Por favor, por favor Vale, bien No, no, Travis la está liando mucho ¡No! ¡No, no, 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 no Se echa las manos a la cabeza de Travis Porque sabe que la acaba de liar muy gorda La cagada de Travis ha sido querer ayudar en defensa Primero aquí, dejando ese balón suelto El mismo Travis arreglaría tapando ese tiro Pero ya el segundo rechace no lo pudo tapar Bueno, minuto 70 Se puede Vaya cagada, eh Coge las riendas del equipo Mírame, mírame, mírame Qué buena A ver el tiro ¡Uh, qué parada! Un paso atrás Nos incorporamos donde jugamos De delantero centro ¡Mira! ¿Por qué tiras tan rápido, Travis? ¡No, qué fallo! Vale, vale, vale He bajado ahora Pero ahora sí lo he hecho bien ¡Ah! Lo está intentando de todas las maneras Travis Rodríguez Hermano, no la falles No seas como yo ¡No, al palo! ¡No puede ser! Bien, Travis No será capaz No será capaz de hacerla toda ¡Qué cojones! Ha entrado eso No sé ni cómo No sé si el empate Este sirve No lo sé ¿Sirve este empate o no sirve? Si el full lama ha ganado Este empate sirve ¡Arvin pita ya! ¡Arvin pita ya! ¡Arvin pita ya! Ha rileado él toda Vamos a ver Vamos a ver Europa League ¡Oh! ¡El Oporto! ¡El Oporto nos ha tocado! Equipo de Champions Vaya milagrito Gracias al Fula Era una de las predicciones Que habíamos hecho previamente al partido Pues ha pasado eso El Fula me ha ganado Y el empate nos ha bastado Lo malo es que nos ha tocado El Oporto Un rival que ha quedado eliminado De la Champions League Como tercero de grupo La Europa League está sabrosona Con equipos como El Borussia Dortmund El Manchester United El equipo de sus sueños Y el equipo de Travis Está en Europa Ahora solo falta Que Travis vuelva a reencontrarse Con el gol Partido ahora Contra la Real Sociedad Donde salimos en el minuto 60 Partido desastroso amigos Hemos perdido 2 a 0 No he tenido ocasiones alguna Con lo que le cuesta a Travis Subir la confianza con el míster Este partido ha venido mal Porque le ha restado Menos 15 La euforia de Europa League Ya ha desaparecido Estamos muy bien Es que en Liga Pero ahora otro rival Chungo Ahora el Villarreal ¿Creéis que esta Liga Se puede pelear en las últimas jornadas? No sé yo si va a aguantar Tanto el equipo Oficion se pone en pie Otra vez Salimos en el minuto 60 Es nuestro minuto Y otra vez otro partido Que va 0-0 Es que lamentable Es lamentable Nos han vuelto a ganar 0-2 Y otro partido Exactamente con el de antes No hemos hecho nada Por eso no habéis visto nada Travis está bastante preocupado Eso sí El míster esta vez le ha bajado poco La media a Travis Es que es normal Es que no ha tocado el balón Casi Vamos a ver en este partido Un rival más asequible La Almería Pero el partido fuera de casa Y otro 0-0 en el marcador Vamos Travis Sí, sí, sí ¡Sí! ¡Volvió TR! ¡Primer gol después de la lesión de Travis Rodríguez! ¡Vamos, chaval! Pues bueno, uno a uno No se han sumado tres puntos Pero Travis ha vuelto a marcar ¡Ay, ay, 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 la barra ¡Ojo con ese MVP que lo esconde! Porque dice Bueno, hemos empatado Travis empieza con buen pie Bueno, empezar Ya llevo unos cuantos partidos Me ha costado empezar ¡Hostia! Se viene la Copa del Rey Y la grito Pero hemos pasado Hemos pasado de ronda En la Copa del Rey Contra el Atleti Club del Luan En su campo en penalti Y amigos El míster ha decidido Que se acabó Travis vuelve al once Titular Ya está mandando en el equipo Y ojo Porque estamos en la Supercopa En las semifinales Los cuatro mejores equipos de España Se enfrentarán Para ganar este torneo ¡Buah! El Atleti ¿Y por qué en su campo? Pues si la Supercopa No se hace en campo neutro No es por crítica Al míster ya que nos ha puesto de titular Pero no veo al bicho Al animal en non-todo de titular Me faltan jugadores, eh ¡Ojo! La lanza ¡¿Qué?! ¡El puto mejor gol de Travis De toda su... ¡¿Qué cojones?! ¿Por dónde la ha clavao, chaval? ¿Qué cojones? ¿Dónde la ha clavao, chaval? ¡Madre mía! Dedicado para ti, eh Por confiar ¡Qué barbaridad, Travis Rodríguez! El gol que acaba de zamparse Acaba de empatar el Atlético de Madrid, amigos Al borde del descanso Jugada de Bernardo Silva Por la banda El pase para adentro Y luego ese pase de la muerte Es Santiago Jiménez Es que justo en el descanso, macho Mírame Me vio No fuera de juego, eh, Arby Vamos, Travis Me pilla, me pilla Toma ¡Ah, qué parada! ¡No! ¡No! Cambia a Travis el míster Con el partido uno a uno nos cambia Sí que es verdad que ha metido al que nos suplió Que lo hizo muy bien Pero tío, no puedes quitar a Travis después del gol que ha marcado No puede ser Me ha callado la boca el míster Es que lo he dicho Marino lo hace mal Y ha dado la victoria al Valencia Y pasamos a la final de la Supercopa gracias a él Veremos si Travis es titular Bueno, más 25 me han chufado el míster Bueno, claro, es que marca un golazo Es igual los dos puntos Joder, el Tottenham ha fichado a Blaubic Uh, que se ha abierto el mercado Llega la final Contra el Football Club Barcelona Saliendo de titular Travis El título de la Supercopa en juego Y os recuerdo que la última vez que el Valencia se enfrentó al Barça Recibió un 2-6 en contra Alexander Arno en el Barça Estoy viendo a Kevin De Bruyne de Capitán Que es el que la controla ¿Y Barça es este? No, no, no Nos están mareando Kevin De Bruyne bien, portero Yo al Capi del Barça A colgar el córnero O sea, se me hace muy random A Kevin De Bruyne de culé Qué buena bicho No, la ha fallado O la ha parado Ter Stegen Sí, la ha parado el sinvergüenza Estoy moviendo la repetición Y no sé en qué momento la toca ahí Ter Stegen Pero puede ser que eso fuera adentro Travis Toca, la toca, la Travis Suéltala, que te llaman chupón No, estoy ya fuera de juego Es pedida muy lejos Bueno, va 0-0 Partido vivo No está siendo mal partido de Travis Ni del Valencia en general Pero mirad la nota de Travis 6-5 Calienta a María, amigos Calienta a nuestro suplente Aquí está Cajeret Tócalala La estoy liando No, no, no La sube lámparas Qué bien Chuta Uy, de verdad Qué pesado eres, Marc André No, no, no Van a cambiar a Travis Van a cambiar a Travis No, no Van a meter a Pedri Es que va a ser dolorosa, eh Va a ser dolorosa Portero parada Se va a venir la última Ferran Torres Para Frenkie de Jong Uy, ese globo hay que defenderlo Bien, tío No, 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 no No puede ser ¡Fuera! Travis, estás torbando Travis A tomar por culo No vamos a la prórroga Y todavía no ha sido sustituido Travis Xavi Arregla la chavineta Que se te va a estropear Vaya Vaya jugada Vaya golazo Acaba de marcar el Barça En el minuto 100 Gol de Martinelli Fútbol champaña En toque ese de Pedri De primeras Eh, eh, eh Cuidado que eso fuera juego No, 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 no Eso lo quiero ver yo, eh No, no es fuera de juego El comerte este Estaba cortando el fuera de juego No es, no es, no es Bueno, nada La cosa está bastante contenta Ojo Como la de la Leti Como la de la Leti Pero por abajo No, 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 no Lo volvió a hacer La jugada ha sido muy random Pero uno a uno en el marcador No, pero chuta la de primera, socio Es la última del partido El autor de gol Martinelli Se va volando Voy a bajar a defender O al menos lo intento Madre mía, Martinelli Solo Porque, porque deja Buah Vaya salvada Vaya salvada final Estoy flipando Martinelli ha tenido el gol de la victoria Pero se vienen los penaltis Sí, sí, sí Es el portero colombiano Va Ferran Ferran Vaya, vaya golazo Vamos Travis Vamos Travis No sabe dónde era el punto de Travis Pero la he tirado al medio A ver Rafinha No, no, no La van a meter todas ¿Quién es este? ¿Quién es este? Es un tío que la mete siempre Martinelli no la va a fejar No la va a fallar ¡Oh sí! Se la va al portero ¡En Nonto! Amigo Mi mejor amigo de vestuario Alexander Arnold Para adentro Tengo fe en de fe Este es un crack Este es un crack Hay penaltis Igualada va Hozberg Para Gomert Este es el central Si fallamos Perdemos la final de la Supercopa ¡Vale, bien Gomert! ¿Pedri? ¿Pedri falla? No, Pedri no Este tío no ha jugado en todo el año Este tío ha jugado menos que yo Que he estado He estado lesionado Ha sido el enriqueño de este tío Otro título que se le escapa a Travis De las manos en una final Allá va Pedri a levantar la copa Enhorabuena al Barça Ha sido merecido ganador Ha tenido más ocasiones Aunque nosotros también hemos tenido No, es que ha estado por esto De conseguir nuestro primer título Con el Valencia Pero todavía estamos vivos En muchas competiciones La Supercopa es un chupito Todo el mundo lo sabe Nada, lo de siempre Cuando la pierdes es un chupito Y cuando la ganas es la Champions Ya no era momento de lamentaciones Por haber perdido esta final Y había que ponerse todo en Liga Donde el equipo llegó a estar líder Y ahora está en quinta posición Travis solo lleva un gol De los siete partidos Que ha disputado este año en Liga La adaptación después de la lesión Le estaba costando llegar en Liga El partido era en Mestalla Minuto 20 Travis pillaba el balón En el medio campo Se metía a una carrera descomunal Para enfrentarse al portero Y definir de maravilla La afición se volvía loca Querían ver de nuevo al Travis De la temporada pasada Y los compañeros Todo el equipo abrazaba a Travis Porque sabía que este gol Era muy importante para él Y este partido Iba a ir rodado para el Valencia Segundo gol 2-0 Hacker definiendo perfecto Y el resultado final Sería de 4-0 Siguiente partido Era en San Mames Y lastimosamente para Travis Que a pesar de tener Este penalti Que iba a definir de maravilla El partido no acabaría en victoria El resultado final Sería de empate a 1 Pero bueno No es mal resultado Y lo bueno es que Travis Ha vuelto a marcar Travis no paraba Siguiente partido era Contra el español No televisado Y terminaba 1-3 Con 3 chicharros de TR Ojo porque tenemos El mercado invernal Que va a cerrar Y sabemos que el Valencia A veces da la sorpresa En los últimos momentos Vamos a avanzar horas Y a ver si hay alguna novedad No, 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 no Várate, se para Valtan 7 horas Y hay rumores Gurdos Y que el Valencia Está interesado en Paqueta Pero ¿van a tener dinero Para Paqueta? Vamos a seguir Avanzando horas Y a ver si se oficializa Este fichaje Que yo creo que no Pero bueno Se hizo oficial Aunque parezca mentira Lucas Paqueta Es el nuevo fichaje Nuevo jugador del Valencia El coste es de 42 millones de euros Un coste un tanto extraño Y digo extraño porque mira, tiene 84 de media Y me da, por ejemplo, ha habido intercambio No veo a Pepelu, es un jugador importante Puede ser que haya habido un trueque ¡Ay, a trueco! No lo que sabemos que el Luka Paquetá ya va a jugar su primer partido Estaba ya vestido con la camiseta del Valencia Y nos íbamos al Estadio del Levante Para disputar los cuartos de final de la Copa del Rey Si ganábamos estábamos en semis Y el partido iba a empezar de maravilla Con esta jugada en la frontal del área que le caía a Travis Y la cruzaba al fondo de las mallas para el 0-1 En tan solo dos minutos Pero amigos, esto es fútbol Termina en empate y nos iríamos a la tanda de penaltis El Levante iba a tener el primer penalti ya que jugaba en casa Y lo mete por poco Lucas Paquetá ¿El primero para nosotros? ¡Qué confianza Paquetá! ¡Qué bueno eres! Y ojo, porque en el segundo penalti del Levante ¡No pararíamos! ¡Y se venía Travis para poner por delante al Valencia! ¿Qué haría Travis? ¡No fallarla directamente a la escuadra! Y la tanda de penaltis que llegaría a la recta final No había fallado nadie más Era el penalti de la victoria ¡Caqueret! ¡Por adentro! Y el Valencia está entre los cuatro finalistas de esta Copa del Rey Y jugará las semifinales Con ya veremos qué rival Lo que seguro es que el Valencia es semifinalista Y el vestuario lo celebraba por todo lo alto ¡Tú! ¡Tú gente! ¡Tú gente! ¡No, no, 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 el Burgos! Las semis contra un rival de segunda ¡No, de verdad! Esta copa se gana No quiero decir nada y lo digo todo Encima el partido de ida era en casa El escenario ideal para sentenciar esta eliminatoria en la ida Pues no 2-0 y todo sigue vivo para la vuelta Pero no es mal resultado Yo firmo ese resultado en el partido de ida contra el Oporto Se viene ya Europa League Contra Luis Rodríguez de titular Y en bestalla Hay que sacar un partido aquí muy positivo Tiene que ganar e ir a Portugal Con el marcador por delante en la eliminatoria No voy a mentir Pensaba que la cosa iría mejor Estamos bastante mal en el partido Y el Oporto no para de atacar Vamos a ver cómo termina esta jugada Que no tiene muy buena pinta Van nuestros intereses Bien cacqueret Bien cortada ¡Buena! ¡Mitao! ¡Hijo de...! ¡No, no, no! Se ha acabado la primera parte No hemos tocado bola Casi no hemos tenido ocasiones Estamos jugando mal Y el míster lo tiene que arreglar Travis estaba pensando en que si era sustituido No pasa nada si es por el bien del equipo Porque lógicamente las cosas no están funcionando ¡Buena, Agnonto! Voy bastante... ¡Uy, mira, paquetá, Robert! Ahí está, Luquitas Dale, Luquitas Devuelve Y se veía venir Gol del Oporto 0-1 La internada dentro del área Muy solo y definía el primer palo Navarro la reventaba Va, 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 va Travis espabila Pero también tiene que espabilar el equipo No es culpa de Travis Este resultado y este juego No, por favor No, por favor No, el 29, no Se va Travis Entra Marí Travis Acepta esta sustitución No le queda otra Ha sido un partido lamentable Al final es el mismo resultado Que cuando se ha ido Travis Derrota por diferencia un gol Aunque sí que es verdad Que cuando nos hemos ido Pues hemos marcado dos goles Marí sobre todo Ha marcado en el 88 Pero mirad las estadísticas Solo tres tiros hemos hecho Y el rival 10 Va a ser muy difícil pasar de ronda Contra este rival Menos 15 del míster para Travis Ya estábamos en Portugal Para jugar la vuelta en Old Dragao El partido se tenía que ganar Por más de un gol de diferencia Así que queríamos pasar de ronda En Europa League Con el rival Ya sabemos que no es nada fácil No me dieron tres en Mestalla No quiero saber lo que va a pasar ¡Eh, eh, eh, Rebeu! Vamos a pasar Pues el partido no empieza muy fino De Luka ha tenido que sacar esta mano A pasear para no recibir el primero Y en el mismo corner Casi que la cuelan otra vez El remate se fue desviado Y Loporto quería sentenciar esto pronto Y esto está tomando claramente un camino El camino de la eliminación Primer gol de Loporto Estaban acercando mucho Y Jaime con esta definición exquisita La cepa del poste Ponía por delante a Loporto Global de 4 a 2 ahora para nosotros ¿Estamos a lo que estamos o no, por favor? Vale, bien movido ahí por parte de Travis Ojo que el Valencia encadena pases decentes ¡Vámonos! ¡No! ¡Penal! No, Robert, no te quejes ¡El míster ya hace cambios, eh! Minuto 34 mete a Paqueta ¿Por qué Paqueta está de suplente? ¿Me explicas, entrenador? Descanso del partido Y tenemos que meter dos goles Si queremos igualar la eliminatoria Si tuviéramos ocasiones al menos Pero es que Lo veo muy jodeo, de verdad Bueno, salimos Estoy, estoy, estoy bien en Nonto No, no me voy a ir por ahí, eh Me tengo que parar La tocamos y nos vamos ¡Mírame, Paqueta! ¡Buena, bro! ¡Dale, Travis! ¡No! ¡Se marchó! ¡Se marchó! No, ¿y nos van a cambiar? No, menos mal Me he cagado Venga, va Subimos Mírame, mírame Esa es ¡Esa es, equipo! Buena combinación Minuto 72 Hay tiempo Vamos, vamos, vamos Es un gol Igualamos la eliminatoria Buenísima jugada Y tremenda asistencia de Travis No, 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 no Travis ¿Qué hace? ¿Qué hace? Travis, ¿qué hace? Se le ha ido la olla Acaba de lesionar a un rival ¿Puede ser roja? No, menos mal Amarilla No, muy tirito Muy tirito Flojo Corner ¡Que sube el portero, por favor! No, el remate de Travis Se va fuera Estamos fuera, eh Estamos eliminados Ganamos ahí el salto Pero nada Le dio con el hombro Es la última Es buena jugada No pites, hija Posiblemente el golpe más duro de toda la carrera de Travis Rodríguez El menos 15 y la suplentada del míster me da absolutamente igual Me da igual que estés cabreado con Travis Travis lo ha dado todo Pero a veces en el fútbol la suerte no está de tu parte Así que es verdad No, es que no es culpa de Travis, tío La primera parte no ha hecho nada el Valencia en general Travis está en una situación jodida Sueño europeo Yo pensaba que llegaría más lejos, la verdad Pensaba que iba a llegar más lejos También fuera de la titularidad, como hemos visto Vamos a ver lo que nos queda Que no es poco Lo que nos queda es la liga Que quedan muchas jornadas Y estamos a 6 puntos 6 puntos son dos partidos Del líder del Real Madrid En la liga empezamos muy bien Sin Travis Y estamos ahí en la pomada, quién sabe Y luego también estamos muy vivos Más que nunca en la Copa del Rey Una competición el año pasado La perdimos en la final contra el Barça La temporada todavía puede ser muy buena Pero este duro golpe de la Europa League Ha jodido Me ha jodido bastante, la verdad Travis, como ya sabéis Sale de suplente Encima el partido va en contra 2-0 Vamos perdiendo aquí en el Sánchez Pijuan Ojo, pasa Inuncto No, no, no Voy a tirar Pero al larguero No ha dado tiempo para nada 2-0 Otra derrota Y está en liga con un rival directo La situación para Travis Está viniendo abajo cada vez más Y la tristeza en su cara Es palpante A ver, al menos una buena noticia Vamos a pasar a la final de la Copa del Rey Salimos con 0-0 en el marcador Pero el resultado global es 2-0 Y puede ser ahora de 3-0 El resultado global Travis Para su confianza Que la mete nada más Salimos Va, 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 va Esto, esto tiene que ser un punto de inflexión Esta temporada no está acabada Hostia La afición sigue apoyando Pues amigos El Valencia es equipo de la final de Copa del Rey Bueno, bueno Le debemos ya la sonrisilla a Travis Y eso a la afición Le pone contenta Y MVP para Travis No, no, no Va, 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 va El Mazingo Que Travis tiene que ser titular Hostia, Mister Ojo que el finalista En principio será la Real Sociedad Vamos con un entrenamiento Va a recuperar un poco más de confianza Con el Mister Pero no la suficiente Para ser titulares En este partido contra el Girona Que va 0-0 en el marcador Y entramos en el minuto 65 No, 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 no Más fácil que esta No la vas a tener, eh, Travis Hay que meterla ¡Ay! El balón sigue La jugada, la jugada ¿No fuera de juego? Menos mal, Travis Menos mal, chaval Menos mal que ha marcado esto Porque después de la que ha fallado Teliza Bueno, bueno El vestuario del Valencia Vuelve a sonreír de nuevo Ganamos Con ese gol de Travis Pero menos que... Yo no sé qué le pasa ahora al Mister De verdad Este entrenador es un poco raro Y me jodé ser suplente Porque el próximo partido Es contra el Atlético de Madrid Un rival que está segundo Que si le ganamos Nos ponemos igualados con ellos La verdad es que el Real Madrid Está cogiendo ventaja en el liderato Con nueve puntos de diferencia No hay que pinchar más De verdad El Mister es rarete ¿Cómo quita esa paqueta Del terreno de juego? Está muy bien que entre Travis Pero... Y lo pones a lanzar, córner De verdad, entrenador Estás tonto, eh, últimamente A todo esto entramos con derrota, eh No es que el Valencia juega mal Hostia, vaya recuperación Calla, Robert No cuenta conmigo ¡Sí! ¡Bien Ednonto! ¡Bien Travis! ¡A por el balón! Yo pensaba que ya no se la pasarían a Travis Pero Ednonto Su mejor amigo en el vestuario Le daba la asistencia Y hay tiempo Para ganar esto de sobra No me está gustando un pelo el partido Como que nos hemos aplatanado Y nos hemos puesto atrás Dando por hecho que el empate Nos sirve Y cuando no No queremos un empate Cuidado con este Con los últimos minutos Que el Atlético de Madrid Tienen a salivar Varán Gente muy alta Que remata muy bien Pero la han pasado muy corto Cuidado Travis en defensa No la líes No la líes Travis Vale, bien defendido No, no es bien defendido Robert No es bien defendido ¡La van a meter! ¡Muy preparado! Pues uno a uno Y viendo lo que ha pasado En los últimos minutos Está bien el puntito Pero Travis está bastante rayado Con la actitud del equipo Que nos hemos puesto con el empate Y en vez de ir a por la victoria El equipo se ha puesto atrás La segura es el misero punto La buena noticia es que el míster Nos han chufado más 15 Y volvemos a ser titulares Bien Has despertado entrenador Estamos titulares en el siguiente partido Y Travis lo tenía que aprovechar Era en casa En Mestalla Contra el Celta de Vigo Tenía claro Que era el momento De sentenciar la titularidad Para el resto de temporada Y nada más Empezar el partido Minuto 13 Se le ocurre este pase al hueco Para Travis Que se dispone a hacer el mano a mano Se colocaba Y la enfundaba al fondo De las mallas Para el 1-0 inicial TR No contento con el gol Iba a dar esta asistencia Paqueta Para que la crujara Y pusiera el 2-0 En el marcador Este partido Estaba montadísimo En bicicleta Como Lucas Paqueta Empezaría la segunda parte Y el míster Decidió que Travis Se fuera sustituido Al banquillo El resultado final 3-0 Aquel próximo partido Era contra el FC Barcelona Fuera de casa Y el Barça Estaba por encima Del Valencia En la clasificación Pero si les ganábamos Nos poníamos por encima El Barça Empezaría atacando Con esta de Ferran Torres Que se fue a las nubes Poco después El Valencia Iba a organizar Este ataque Con Kakeret En banda Que se para Se peta 2 La abre para Gronto Que la baja Con el pechito Y el Travis El rechace Para adentro Gol de Travis Rodríguez En la casa Del Barça Y pedía calma La afición Que se echaba Las manos a la cabeza Y la verdad Es que Travis Ahí tuvo un poco De fortuna Con ese rebote Pero armar la pierna Tan rápido Y meterla No es nada fácil Nos íbamos al descanso Con 0-1 En el marcador Resultado cortito Nada más empezar La segunda parte Travis bajaba Esa bola Y otra combinación Muy rica Y la conexión Que le gusta a la calle Enonto Para Travis Y TR Que coloca el 0-2 Se tiraba al suelo Para celebrar Cuidado con los cuadricetas Sebs Travis Y forma de batir A Ter Stegen Uno de los porteros Que más se le atragan De a Travis Rodríguez El partido Terminaba con el 0-2 Los tres puntos Se iban para Mestalla Travis sabía Que esta victoria Era importantísima Para la moral De la afición Y del equipo Por lo que se venían breves Después de este buen rendimiento En los últimos partidos De Travis Pasaría de 83 de media A 85 Con 90 de tiro Y a Travis Rodríguez Y os muestro la clasificación Nos quedan solo 8 jornadas El Real Madrid va líder Con un partido de menos Y está bastante lejos Lo veo complicado Pero bueno Los que sois habituales Aquí en el canal Y veis todas las series Sabéis que hasta el último partido No está todo decidido Hasta que no lo digan las matemáticas Que hemos superado al Barça En la clasificación Que oye Ser subcampeón de liga Sería espectacular Aún así Yo no la doy por perdida Amigos Llega la hora La final de la Copa del Rey Y a día de hoy Travis Rodríguez No ha levantado ningún título Con el Valencia Esta puede ser La mejor ocasión Salían los equipos Del vestuario Y la final Va a empezar ya Vamos a por la novena El Valencia En toda su historia Tiene 8 Copas del Rey Travis Rodríguez Estaba decidido A darle la novena A la afición valencianista De todo también Porque tenía esa espinita Clavada de la temporada pasada Donde perdieron la final Y el título Se le escapó de las manos O porque la Real va chetada Va con Jonathan David Va con Takefusa Cubo Con bastante media Va a ser un rival Muy peligroso Te vas bicho Te vas bestia Te vas animal En Nonto Se lleva dos Y me quedo solo Me lo pasa ¡Ojo! ¡No al larguero! La ocasión de Travis Era clarísima Y ese balón Que se fue al larguero En estas jugadas Nunca sé si bajar A defender A ayudar al equipo Ojo Takefusa Cubo Para Jonathan David Vale, bien Portero Arranca la moto Travis Rodríguez Yo al segundo palo A mi bro Se la paso Vaya pase Cabeza Y parada de Ramiro Pues se acaba la primera parte 0-0 Hemos tenido Claras ocasiones Bueno, pues vamos A la segunda parte Sí, esa es Esa es Esa es la combinación Mírame pa' que da Dale Travis Oye, hermano ¿Este central qué es? ¡Es un toro! ¡Pero Travis más! ¡Ay, el balón! Sí que se ha quedado ahí Un minuto, te la doy Y me voy Te la doy y me voy Mírame, mírame, bro No, es fuera de... Vas muy tarde Esto huele a prórroga No, 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 no Por favor Por favor Bien sacada Y era la última del partido Minuto 93 Ya esto se va La prórroga Mi corazón no puede más De verdad No somos capaces De ganar ningún título Esta es la vez Que más cerca Vamos a estar segurísimos Pues prórroga, amigos Y... Y puede ser No, no lo quiero No, no Es que no quiero Quiero decir algo Pero no Es que puede ser Que estemos ante La última final De Travis Rodríguez Con el Valencia No, no me tiréis A paquetar No me quitéis A paquetar, mister Tiene que ser esta copa Sí o sí Ahora o nunca O nos iremos de este club Sin ningún título No, 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 no Baja Travis Estoy ya Estoy ya cansadísimo, eh Hermano Que soy central Ya casi estoy Todo el rato abajo Por favor, Arby Pita los penaltis Arby La mitad De la prórroga Que ya se acaba Ya Ya Queda media parte Hay que decir Que la Real Se está mereciendo ganar la final Lo digo Digo lo que pienso Y pienso lo que digo Defendemos, defendemos, defendemos Queremos los penaltis Ahora mismo somos la Getafe Ahora mismo nuestro entrenador es Bordalas Y yo soy Tamián Suárez Si pillo Alguien lo mato Tenía que cortar Esa jugada Si o si Travis se ha salvado De la roja También te digo ¿Tarjeta roja? Tío el único Que ha visto La tarjeta De color amarillo Pero si es Yo no soy Daltónico Eso es amarillo Es tarjeta amarilla Porque expulsado Arby ¿Qué eres? El mago pop De repente es amarillo Y luego roja ¿Lo que ha pasado aquí? ¿Alguien me explica Por qué el árbitro Me ha sacado Tarjeta amarilla Si Travis se tiene que ir Del campo Vamos equipo Pero una cosa Si ganamos la copa Travis ¿Sandrá en la foto? Yo imagino que sí Llega la grande El primero Madre mía Portero Portero hijo Confío en tus jugadores Confío en tus compañeros Este se la para Este se la para Confiamos Mari Nuestro suplente Que lo hizo mejor que nosotros Ahí está La mete Si nos la paramos Estamos Ya está Nuestro mejor amigo No falla En la vida jamás Si de Lucas Se para esta Somos campeones De la copa del rey No pasa nada No tengo dudas Lefe Con toda la fe Gol y ganamos Ganamos la copa del rey Con el Valencia Sin Travis En la celebración Es un poco triste Y random Pero Últimamente Este título Se lo merece igual Lefe Travis Paquetá Ahí están Salen todos Los suplentes Paquetá También había sido sustituido Tiene que irme a Travis Ahí está No está en el vestuario Está con el equipo Para levantar el título Ahí tenemos a Diakabi El capitán Y de lejos Vemos a Travis Entre la multitud 3-2-1 Un recuerdo De ensueño Para TR Más en su álbum Dale Travis Dale Travis Y la afición valenciana Que vuelve a celebrar Un título Después de tantos años Travis Ha salvado Este club Lefe Y aquí tenemos La foto Con Travis Al lado De la copa Y con una cara Que no le cabe La felicidad En ella Y la fiesta Sigue en el vestuario El Mr. Man Metió un menos 15 Por haber dejado En bragas al equipo Acepto ese menos 15 Da igual Travis está feliz La temporada Todavía no ha terminado Nos queda pendiente La liga Donde tenemos que jugar 8 jornadas El líder Está a 11 puntos Pero tenemos Un partido menos Ojo la tabla De pichichis Aunque Travis Ha estado La mitad de temporada Lesionado En 18 partidos Ha marcado 14 goles Y es el quinto máximo Goleador de la liga Pero el pichichi Santiago Jiménez Está a 6 goles Está demasiado lejos Encima este partido No lo jugamos Por la expulsión en copa Vamos a ver La virgen 1-3 Victoria Doblete en Nonto Y Marí Que ha marcado Después de terminar Esa sanción Vuelve a ser Travis Titular Y da el gol De la victoria De minuto 71-0 Contra el Betis De venía partido Fuera de casa En Mallorca Recoge Recoge Travis Nos han marcado Pero ojo al golazo Que acabo de marcar Con Travis Y a un balón lateral Por arriba Pero sin saltar Travis Rodríguez Impulsó la cabeza Para clavarla Por todas las cuadras Travis Travis Y esto tiene que ser La sentencia Y los 3 puntos Y quiero que veáis esto Después de ganarle Al Mallorca En su casa Ojo Como está la tabla Como está la liga Falta de 4 jornadas Que son 12 puntos En juego El líder Es el Madrid Con 3 puntos de diferencia Pero estamos empatados Con el Atlético de Madrid 3 equipos Y una liga Y un detalle Nada Detallito La última jornada Es contra el Real Madrid En casa Cuidado Lo he dicho antes Se veía muy difícil La liga Pero ojo Porque aquí todo el mundo Puede pinchar Y la cosa está viva Lo bueno es que ahora Jugamos contra el Rayo Que va decimos séptimo Y el partido contra el Rayo Termina en victoria No ha marcado otra vez Se ha marcado Castillejo Y Paqueta El Atleti ha pinchado Pero a mí me interesaba Que pinchara Madrid Partidos factibles Estamos jugando Donde no deberíamos perder Pero aquí nunca se sabe Y no queremos sorpresas Let's go Let's go La paso No No Se la coloca Para tirarla con cálida Y 0-1 Minuto 32 No Lo que acaba de hacer este señor Por favor Que barbaridad Miren esta obra de arte Que se cuela por la escuadra Y el partido termina con victoria Y al final Travis marca un hat-trick Y se lleva el balón para casa Me complace informarte De que te he seleccionado Como parte del equipo de Argentina Que participará En la próxima Copa Interna No Al Mundial No hace falta recalcar Lo importante que es esta competición Para el país Travis al Mundial Mano no me puedes dar esta noticia Cuando acabe la liga Esto me desconcentra Y el Madrid van a su partido Hay que recordar Que después de este partido del Eibar Tenemos el partido contra el Real Madrid Aún se puede El Madrid contra quien juega Contra el Rayo Ahora fuera de casa Uy 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 Y el Rayo se está jugando el descenso Es un rival que está ya casi en segunda división Pero nunca te fíes de nada Y ganamos el partido Travis no se lo cree Como hemos sacado los tres puntos aquí Vais a ver los goles Vais a flipar Vamos con el primero Remate de cabeza Casi fuera del área Que se va el palo Y el rechace Lo cogemos para el fondo Llámalo suerte Llámalo como quieras Pero la cazamos Y con un 1-1 en el marcador Minuto 80 Travis envía al larguero eso Pero vuelve a pasar lo mismo Nos cae un rechazo Ahí de los dioses Sin portero Para meter el gol Y conseguir la victoria Por la mínima Pero conseguida Que lo haya hecho el Madrid Por favor Que haya perdido Que haya empatado No nos basta la victoria Pero hay que ver Por qué diferencia En la ida Como quedamos Porque esto no va por goles De diferencia más menos En global Porque se lo llevaría El Madrid de calle Tiene más 49 Y nosotros más 31 Estamos muy jodidos Porque quedamos 3-1 Esto quiere decir Que hay que mejorar Ese resultado Con una victoria Si queremos ganar la liga Una victoria Por un gol a cero No serviría Absolutamente de nada El Madrid lo tiene Todo a favor Pero ¿Por qué no soñar? Puede ser el último partido De Travis Con la camiseta del Valencia Muy bien Travis Qué bonita No, Courtois Fue fácil el tiro Venga, va Espabilamos Hemos empezado bien Pero necesitamos morder más Fuera de juego ¿Eh? Militao, tío Cómo corre No, no, no Me va a pillar Pasa atrás Paquetiña Paqueta Dale, Paqueta La asistencia Y Paqueta Que no falla En frente Courtois Gavardío Sobre todo Importante que no metan Nos meten Nos mata Psicológicamente Hay que seguir igual Esta no me gusta Alfoncito Davis No, no Qué fea Qué fea Qué fea Bien, portero Ancelotti del chip Me contraría un gol ahora Antes de la segunda parte Qué bueno Qué pase, Paqueta Ojo que puede venir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué conexión la de Paqueta Con Travis ahora al revés 2-0 No, 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 no No, 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 no Ahora mismo no sé si somos campeones ¿Eh? ¡Oh, escenario ideal! En casita Con ventaja de dos goles Y creo que Es que no lo sé No sé Ahora mismo no lo sé No quiero decir nada Pero no sé si ahora mismo Somos campeones o no Igualmente nosotros vamos a por el tercero Hay que seguir igual Y pinta el árbitro Al final de la primera parte Si es como yo pienso Ahora mismo no tenemos la liga Y necesitamos un gol más Si metemos un gol más Sería un 3-0 Y el partido de la primera vuelta Quedó 3-1 Entonces ahí sí tendríamos ventaja Porque con este resultado Contraría Espérate ¿Qué cojones ha pasado? Olvídense de matemáticas Este gol nos mata Este gol nos mata Te juro que estábamos a un gol Ahora estamos a dos Ahora estamos a dos Que queden ocho jornadas Y veas el título de la liga lejos Y luego en la última jornada Lo veas súper cerca Y al final nada Pues te toca Los cojones profundamente No, no celebréis nada Es un bug del juego Están contentos y felices Pero no hemos ganado la liga No la hemos ganado No, que no, que no Que bug Bug, bug Bug, bug, bug Es bug No puede ser, verdad ¿La hemos ganado? ¿La hemos ganado la liga? ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué clickbait es este! ¡Qué clickbait es este! ¡Qué clickbait! A ver Es hermosa la imagen Es la despedida de Travis En la ciudad de Valencia Con su afición Y celebrando la Copa del Rey Que es un gran mérito enorme Pero yo en el bus no he visto la Liga He visto solo la Copa del Rey Vaya tragada me acabo de pegar chaval Hay que disfrutar de esto, de lo que estamos viendo Hemos ganado la Copa del Rey Y efectivamente la Liga Como me sospechaba, no Por muy poco yo creo Que Travis ha cerrado una etapa aquí con el Valencia Y ha devuelto al Valencia donde se merece Y ganando títulos Yo espero verte en el próximo episodio De la serie de Travis Rodríguez Si te gusta deja tu like Y apoya esta serie también con la suscripción Que es muy importante y totalmente gratis Como de importante también son los comentarios Quiero leeros, quiero saber donde queréis que juegue Travis Ya no va a jugar más en el Valencia Yo creo que hemos hecho muy buenas temporadas aquí en este club Los hemos dejado subcampeones de Liga Es que no, es que ha sido una gran etapa Pero se acabó Donde queréis que juegue Travis Rodríguez en la siguiente temporada Por cierto, la tabla de pichichis La ha ganado Santiago Jiménez Por si alguien se lo preguntaba, Travis ha quedado muy lejos Normal, se ha perdido la mitad de temporada Ahora sí, nos vemos Chao La tabla de pichichis